Bueno, antes de comenzar con el video les voy a pedir que me apoyen de esta siguiente forma Primero, escuchen el rap oficial de los Creamy Amigos de Corazón Especial 20.000 y ya somos casi 27.000 Por favor, apoyenlo que ya está a punto de llegar a las 4.000 visitas También suscriban a todos los canales del team Importante también a los Creamy Fan Club Que mira, me voy a suscribir ahora, no estaba suscrito Pero bueno, suscriban a todos los canales que hice un chico Y importante a todos los canales, como ven, aquí están todos Y también a Iron Creamy que voy a empezar a subir muchísimo contenido Me gustaría que me apoyen en este canal que voy a hacer algo súper diferente Gracias, vamos a ver Los Creamy, Los Creamy, Los Creamy Los Creamy, yeah, yeah Hola, 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 ¿qué bien? ¿Qué tal? Amigos, para los que están conmigo jugando a este juego Muchísimas gracias, que algunos suscriptores se metieron cuando era año nuevo Y yo estaba viendo esto, cómo se puso, chicos Eso estaba por ahí arriba y bajó Estuvo muy cool para los que jugaron Pronto puede ser que sea un minten Pero vamos a conseguir el huevo, la medalla de huevo Creo que tienen que hacer, como ven, aquí está el carro Se vienen por aquí, por aquí Y aquí, what the fuck, ahí está Ahí está, nos vamos por aquí Nos metemos aquí, chicos Y aquí va a ser un poco difícil, pero bueno Hay que pasarnos este hobby, este mini parkour Que está bastante difícil, en mi opinión Vamos a tratar de pasarnoslo Porque es que está todo pegado, ven Entonces es bastante difícil Vamos a ver si puedo Ahí está, ahí está, chicos No, no, no puedo pasar por ahí, pero bueno Tenemos que seguir haciendo eso Es un poco difícil, como les digo Oye, y más cuando hay personas Porque las personas no te dejan Entonces, eso es difícil Bueno, bueno, bueno Como les decía, cuando hay personas es súper difícil Porque las personas no te dejan Así que, me dan ganas a veces de hacerle ¡Tacata! ¡Tacata! ¡Tan! ¡Tan! Me entra en la puño Porque es que siempre ¡Hablador! ¡Hablador! ¡Chicas! Eso quiero, eso rima Bueno, chicos Siempre que vamos a hacer un evento Casi siempre que Roblox saca un evento O algún intento Siempre hay demasiadas personas Entonces las personas dañan eso Roblox debería hacer unas Si, cuando son eventos así Entre muchas personas Arreglarlo bien Para que las personas se lo puedan pasar Porque es que hay eventos que Tienes que pasártelo Y todas las personas empiezan a tumbarte y todo Pero bueno Tienen que pasarse Esto hasta arriba Y arriba Más que ya tienen que conseguir el huevo que está arriba El huevo está arriba Cuando se pasen esto Y lo van a encontrar arriba Miren en el techo arriba Ahí está Así que, bueno Yo no me lo voy a pasar Porque está súper, 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 súper difícil Y estoy grabando Después de año nuevo Además estoy grabando Después de haber grabado este video Lo puse en silencio Y estoy haciendo la nueva voz Ya son las 6 de la mañana en mi país Pues estoy esperando las 5 de la mañana Así que Váyanse al co... ¡Ay, su madre! Bueno, bueno, bueno Mentira, mentira Los quiero muchísimo Feliz año nuevo Espero que la pasen bien Y espero que este año Sea súper, súper bueno Y que el maldito virus Se vaya ya Porque quiero ir a la escuela A conseguir novia Mentira Espera, espera No, a estudiar A estudiar ya ustedes saben A estudiar, chicos Yo soy un chico estudioso Y que respeta a las maestras Que respeta a las chicas Así que yo quiero ir a estudiar No, no, no a lo que dije ¿Ok? A estudiar Mentiroso Cállate Pegajoso Cagoso Apestoso Ya Chicos, gracias, gracias Hasta que este video Bye, bye Solo quería hacer un poco gracioso Así que no se lo tomen a mal Bye Máu 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 Gracias por ver el video